Seguimos ahora con Maxi, que nos va a hablar de Del Potro. Y nos metemos de lleno en Indan Wells para hablar de lo que fue este primer máster del año con Juan Martín Del Potro como protagonista excluyente, pero se quedó sin nada. Estaba sobre el final y encima enfrente estaba Rafael Nadal, quien muchos dicen que, bueno, que no estaba en ritmo, que está volviendo el circuito. Hay que repasar los números del español, que desde que volvió solamente perdió con Ceballos un partido. Después ganó todo. Este es el segundo título. Es el tenista con más máster en la historia, para que tengan una idea de la dimensión de lo que es Rafael Nadal. Y para felicitar a Del Potro, porque le ganó al 3, le ganó al 1 del mundo, no pudo con el 4, porque a partir de hoy volvió a destronar a David Ferrer de esa posición. Pero muchísimo mérito para Juan Martín, que batalló durante dos horas y media para caer. 4-6, 6-3 y 6-4. Está ahí nomás de meterse entre los seis mejores. Quedó muy cerquita del checo Tomás Verdić, pero el balance general de Del Potro en esta semana fue excepcional. ¡Gracias!